En otras noticias les contamos que Nick Jonas, el músico y actor estadounidense, celebró su boda con la actriz India Priyanka Chopra. La pareja se comprometió a principios del 2018 y no solo celebraron una boda, sino que también celebraron sus diferencias culturales, ya que festejaron una ceremonia al estilo indio y otra al estilo occidental, como estamos viendo ahorita en pantalla. Durante la ceremonia india, los novios se tatuaron con henna y llevaron puestos trajes tradicionales del país asiático. Por su parte, en la occidental Chopra usaba un vestido blanco mientras era escoltada por su madre. La actriz aseguró que se sintió muy conmovida y nerviosa, tanto por la iniciativa de juntar las ceremonias como por el momento, pero una vez que vio el rostro de su prometido Nick Jonas, supo que había tomado una muy buena decisión. ¡Gracias!